¡No es esta que dice! No calles, nunca lo que tú sientes Un sentimiento no aparece por siempre Callar no puede, marchitar el amor Cuando siento que no me lo diste Cuando lamento que no tengas mi amor ¡Qué mala fuiste con ese amor! Pero no me arrepiento, eres inocente No sabes del amor Te gracia cuando lamento que no tengas mi amor En vano, existe aquel día que no me mintieras Que me dieras honor Muy tarde te hablaste a mi vida Y ahora me dejaste un maldito dolor Te llevo dentro, todavía te amo Estoy confundido, no sé qué voy a hacer Cuando lo siento, tú no fuiste sincera Cuando lamento, cometiste un error Y oye, otra vaina ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! Para vivir Hay que luchar Hay que luchar Diablo, coño, república Y después un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Que te sepa entender Y comprenda tu error Un gran amor Hay que cuidar Y darle cariño No es fácil tenerlo Y volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil y tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo un amor Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata así Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 ay Corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Me encanta esa vaina Ahora oye otra vaina Hasta las 15 de la mañana Sin parar, coño Imagínate que está aquí Carajo Una hembra como tú Me la recetó el doctor Encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar al mes Pero a qué voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostado Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis de amor Por la madrugada Tu amor es agua filtrada En el desierto Si no te hubiera encontrado Fuera un hombre muerto Me siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que lo quisiera continuar Ay, todo el tiempo Y yo vivía penando Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Carajo Que me estaba matando Por eso ahora La quiero a ella Te muero por ella Y lloro y lloro Yo lloro por ella Te muero por ella Por ese amor Yo me curé De medicina De esa mujer De medicina De esa mujer Por ese amor Yo me curé De medicina De esa mujer De medicina De esa mujer La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ay, ay, ay La, 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 la Ahora oye Otra vaina Otra vaina Oye mami Amanecer que vamos aquí Cuando salga el sol Me avisan Para yo salir Por esa puerta Si ya no me importan Tus besos Lo puro de mi sentimiento Yo por tu amor Me moriré Si dices que no queda Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor Me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor Me moriré Si ya esa boca bonita De la mía De la mía no necesita Lo que nos hicimos Lo que nos hicimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol No habrá sol en la mañana No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Se destrozará mi alma Y se acabará Y se acabará mi suerte Si tú no me quieres Si tú no me amas Entonces para qué vivo Yo seré un hombre solo De la mano De la mano y del olvido Que aunque tú estés muy lejos Tú oirás de mis envidios Otra ficante Oye otra vaina Otra vaina Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eras una muchacha Que no era mujer Lo difícil es que nunca tuviste a nadie Y que nunca en la vida Pero ahora no sé ¿Quién te engañó? ¡Yo! ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? Pero bueno ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? ¿Cuál fue ese hombre Que se lo llevó? ¡Diablo carajo! ¡Me gusta esa vaina, coño! ¡Oye otra vaina ahora! ¡Otra vaina! Anoche yo soñé con ella Algo que espero dejar Ojalá se caiga en la mano Esa voz escuchaba el viento Se la besaba con locura Y todo lo se amó en silencio calladito Y después En mis brazos se dormían Y grité Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo No le pasó lo que Estar conmigo ni un momento ¡Dominicano! ¡Oye otra vaina! Soy incansable aquí arriba Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿Dónde está? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven Y de que la quiero ver Hay amigos y la ven Y de que la quiero ver Le busqué a la de la parte Y no la podía encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿Dónde estará? ¿A dónde estará? Mi dulce mujer ¿A dónde estará? Mi dulce mujer Hay amigos y la ven Y de que la quiero ver Hay amigos y la ven Y de que la quiero ver Ya estoy borracho Ya estoy borracho De tantos tragos Que me han dado ¡Ay! ¡Ay no te indica! ¡Ay no te indica! No te indica ¡Ay no te indica! ¡Ay no te indica! ¡Ay no te indica! ¡Tito güera! Ahora oye Otra vaina Otra vaina Otra vaina ¡Tanillo! Hace tiempo me gustaba tú Yo sé que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte de ti No podía enamorarte de ti Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, mami Cuando éramos una cosita Que íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí Que tú comprabas un helado Y me daban botoncito a mi Me miraban fiamente Dani, Dani Checo En mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí Dani Dani Checo Dani Es tu majipe Es tu majipe Tranquilo Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora oye otra vaina Le encanta esa vaina Le gusta esa vaina Ay mujer No me ves Tengo un dolor Me quiero Te quiero Mírame Como estoy muriéndome Te amo Te amo Tú sabes que soy de ti, jamás se voy a olvidar de tu amor Pásame amar como vida, si no te doy mi corazón Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bendita sí, todas las mujeres Indias blancas y morenas Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Ahí, hoy y para allá Aunque llueva O aunque se hunde la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pelea con cualquiera Ahí ¡Vale! 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 Dígale, dígale, mami, mami, abra la ventana Ay, mamina persiana, cortame bien cuando te me olvide Yo voy pa' allá, yo voy pa' allá, chichi Subtitulado por Jnkoil